Los vinos de La Mancha volvieron a seducir el paladar de Gijón. Muy interesante, los vinos no los conocí, me parecen muy ricos, no sé, yo creo que han avanzado mucho la mancha en vinos. Me parecen todos muy ricos, probé tres y ¿a cuál mejor? Por tercera vez, el conocido Palacio de Revillagigedo acogió las catas y degustaciones de los vinos manchegos en su promoción estival asturiana. Bueno, pues bien, me está gustando, es el primer año que vengo y muy bien, muy entretenido, muy bien, muy ricos los vinos, ¿no? Pues este año he probado la variedad Airen y la verdad que me ha gustado mucho, así que este. Un evento de presentación realizado un año más en colaboración con la Fundación Cajas Tour Liberbank en las tierras de Don Pelayo. La Mancha, denominación de origen. La Mancha, denominación de origen.